Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues hablemos de El Padre. Esta película está dirigida por Florian Zeller y tenemos en el reparto a dos grandes actores, como lo son Anthony Hopkins y Olivia Colman. Y bueno, esta película que, si no me equivoco, se estrenó el año pasado, en 2020, en Estados Unidos, pero aquí en México apenas nos ha llegado, así que por eso la he visto recientemente. Y bueno, esta es una película de las nominadas a los Oscars, tiene varias nominaciones, ahora mismo no recuerdo cuáles son, pero tiene nominación a Mejor Película, Mejor Director, Actores, claro. Creo que también tiene la nominación a Mejor Guión Adaptado, porque esta película adapta una novela que es, curiosamente, la novela del mismo director, que él también es escritor, y bueno, él mismo adapta esta novela. Y bueno, me estoy tratando de tranquilizar, porque hace poco la terminé. ¿Y qué me ha parecido esta película? Me ha encantado, pero esta película me ha encantado a unos niveles impresionantes. La película va de Anthony Hopkins, que interpreta a este Anthony, que es un señor ya de 80 años, y bueno, que sufre de demencia. Entonces, su hija, que es Olivia, el personaje de Olivia Colman, esta Anne, ella pues empieza a vivir con él, a causa de que él, bueno, por este tema de la demencia, pues, corrió a la última cuidadora que tenía. Y ahora está Anne, tiene que ver por su padre, tiene que cuidarlo, aunque también está ahí buscando a otra persona, pues lo que se debe entender. Y bueno, vamos viendo más o menos esta interacción entre ellos dos, estos roces que ellos tienen, porque ellos tienen ciertos, ciertas diferencias, se debe entender. El personaje de Olivia Colman con su novio o esposo, también por el tema del padre, empieza a tener ciertos problemas. Pero bueno, el tema que se aborda en esta película de la demencia, de la pérdida de la memoria a una persona adulta, el cómo se aborda en esta película, me parece tan bello y tan real, crudo, porque la realidad muchas veces es así, pero es que de verdad, esta es una película que me ha tocado bastante. Creo que es la primera vez en la que estoy bastante, no sé, no sé cómo explicarlo, porque esta película me hizo llorar mucho, lloré bastante. Y les digo, la acabo de terminar hace no mucho y creo que todavía siento un poco la sensación, ¿no? Supongo que se estará notando, pero es que creo que era importante también que ustedes vean mis sensaciones con esta película, porque esta película es una película que te da, toca tantos sentimientos, deja tantas sensaciones. Empezando con las cosas que me han gustado, que ya comenté varias, pero bueno, las cosas que me han gustado. Las actuaciones claramente, Anthony Hopkins y Olivia Colman, dos actorazos, hacen unos papeles increíbles. Entonces, Anthony Hopkins obviamente es el protagonista de cierta forma, pero Olivia Colman no se queda atrás de ninguna manera. Anthony Hopkins le mete un poco más de matices, ¿no? A interpretar a este señor de tercera edad, pero Olivia Colman también lo hace increíble. Lo hace increíble y la manera en que ellos dos interactúan, todos los diálogos, porque eso también es una cosa que me ha encantado, los diálogos. Los diálogos de esta película son muy largos, es una película de mucho diálogo, así que a la gente que no esté tan acostumbrado a esto, le puede sacar de la película, pero a mí me ha encantado, me ha encantado. Y todo, y bueno, esto también tiene que ver con el guión, porque el guión de esta película ha parecido de una maestría. Hay giros, hay, por ejemplo, regresamos a una escena que ya habíamos visto, que eso es muy inteligente también, el cómo nos lo van presentando. No quiero hacer mucho spoiler, pero hay situaciones en las que incluso a mí me ha sorprendido, de verdad, me ha sorprendido mucho. Yo no había visto ningún tráiler. Les recomiendo que lo menos posible que puedan ver o saber de esta película es mejor, porque yo no sabía demasiado. O sea, ya un poco el argumento, pero no a este nivel, me ha sorprendido en todos los sentidos. Otra cosa, también la música, que es compuesta por Ludovico Einaudi, que es un compositor de música clásica. Y bueno, como tal, no hace una banda sonora para la película, pero sí usa su música. Y bueno, la música es espectacular, perdón, la música es espectacular con estos temas sentimentales, con temas de violín, de piano. Es increíble, es increíble. Te mete mucho más de lleno en la película. ¿Qué otras cosas podría comentar? Bueno, todos los secundarios también están genial. La dirección me ha encantado, me ha encantado. De este Florian Seller, que no es un director conocido, pero la dirección es alucinante. Los primeros planos, planos a detalle, la fotografía también increíble. El cómo muy inteligentemente las localizaciones o la ambientación cambia, sin que te des a lo mejor cuenta. Tienes que prestar mucha atención. En un momento dije, bueno, aquí, no sé si estoy viendo mal, pero el cómo usan estos recursos me ha parecido tan inteligente y de verdad, de una maestría. Que yo voy a seguir los pasos de este director porque me ha sorprendido increíblemente. Prácticamente todo lo que tengo que decir de la película es positivo. Por sacarle algo negativo, bueno, el primer acto es el que un poco más se puede hacer, de cierta forma, un poco lento. Te van, te tienen que meter en situación en lo que son los personajes, en cómo están afrontando esta situación. Pero ni siquiera a mí me ha parecido, no me ha parecido aburrido. Yo creo que a algunas personas podría parecerles aburrida esta película en general, pero de verdad, es una película bellísima, muy humana, muy real. Yo creo que toca temas que yo creo que a cualquier persona que haya vivido este tipo de situaciones, a cualquiera le puede pasar. Yo creo que todos estamos o podemos llegar a pasar por alguna situación de esta, pero yo creo que sobre todo a quien ha vivido este tipo de situaciones, yo creo que sobre todo a ellos son a los que más les va a tocar y a mí me ha destrozado, me ha destrozado de una buena manera, hablo, claro, pero a nivel emocional. Las sensaciones que te deja cuando ves Anthony Hopkins interpretando a este señor de 80 años con demencia, cuando lo hacen llorar o cuando él ya no podía más y empieza a llorar, lo mismo con Olivia Colman cuando está llorando, el sentimiento que te transmiten estos dos actores, sin necesidad de tanto, solo su actuación. Es que esta película es puro cine, es de esas películas que de verdad es puro cine. Yo no tengo más elogios para esta película, invitarlos a que la vean. Esta película está en los cines, está en Cinepolis, me fijé en la cartelera, está en Cinepolis. Es una película que muchos no la van a ver, pero quien ve este video, de verdad, yo los invito a que le den una oportunidad a esta película. Ya, sinceramente, es una de las mejores películas de los últimos años que yo he visto. Una de las mejores actuaciones de Anthony Hopkins de toda su carrera. Olivia Colman, lo mismo. Y de verdad, es una película tan humana y sin duda de este tema, yo creo que de las mejores películas, sin duda, de los últimos años. Si yo fuera el que tuviera que darle el Oscar este año alguna película, yo se lo daba a esta. A mí me parece muy superior a Nomadland, que Nomadland tiene mi crítica también, me gustó, pero esta película para mí es infinitamente mejor. Ya hablando también de otras nominaciones, otras categorías, por ejemplo, a mí Anthony Hopkins me parece muy superior, por ejemplo, a Chadwick Boseman, que es el actor que seguramente pueda ganar, pero Anthony Hopkins para mí hace una mejor actuación, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Y bueno, creo que más o menos ha hablado toda la película, no quiero hacer spoiler, no quiero arruinarle a nadie la experiencia, de verdad. Tiene que ver El Padre y bueno, es todo lo que tendría que decir. Para mí es una película perfecta, es que no le puedo sacar nada negativo a esta película, para mí es una película perfecta. Así que bueno, mi nota para El Padre es de un 10 y veo difícil que una película en este año me guste más que esta. Así que, pues bueno, una grata, pero muy grata sorpresa, sin duda. Así que bueno, si les ha gustado el video, pueden regalarme un like, eso me ayudaría mucho. Si no están suscritos, suscríbanse para seguir aprendiendo el canal, compartan los videos, también eso ayuda mucho. Y bueno, un abrazo y nos vemos. Adiós. 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 ¡Gracias!